colmillo de hielo está hecho para joderme no me mata me mata me mata me mata me mata encima golpe crítico tío vete a cagar vete coño a cagar este es nuestro capítulo de pokémon platino estamos en la zona de distorsión o algo así que coño tiene porque siempre que es un proceso me dan ganas de bostezar madre mía bueno antes de empezar deciros de qué hace tanto valor que esto estoy con contigantes hace tanto calor que es imposible tener la ventana cerrada, imposible, puedo morir si se da la ventana, así que si escucháis algún ruido raro de que pase algún coche o algo, que sepáis que es por eso. Bueno, nos habíamos quedado aquí, que había que cruzar esto, este bloque de roca parece moverse si pisas en un punto determinado, pues aquí en medio. ¡Ay, qué listo soy, por favor! ¿Lograste ver a Gieratina? ¿Lograremos ver a Gieratina si seguimos bajando? Es el mundo de distorsión, ¿se viaja realmente hacia abajo? ¿Quién sabe? Vamos ahí, pim, pam, pim, 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 pam. Ok, 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 ok. ¡Oh, shit! ¿Mersprit? Ah, para allá que va. A ver ese giro, a ver ese giro. What the fuck. Ahora. Vamos. Vamos. Para abajo. Ole, ahí. Madre mía. Hacer esto les habrá costado un huevo y medio. Ahí está, Isabella. ¿Isabella se llama? Creo que sí. Venga, para abajo. Para baixo. Aquí no parece que haya agentes ni nada por el estilo. No. 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 Bien. Abajo. Ahora por aquí. ¡Isabella! La leyenda de Gieratina ha caído en el olvido, excepto para unos pocos. Relataba la existencia de un mundo al otro lado de nuestro, este mundo. ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué está aquí solo Gieratina? Hay tantas cosas sin explicación, pero tenemos cosas que hacer. Será mejor que no nos separemos. Tenemos que encontrar el camino correcto. ¿Vale? ¿Para arriba? No. ¿Para abajo? No. ¿Para acá? ¿Para abajo? ¿Para acá? ¿Vamos para allá? Ahora, directo para allá, ¿no? No. Justo, tío. ¡Para abajo! ¡Bien! Lo vuelvo a repetir. Es la primera vez que estoy aquí. O sea, no sé qué coño hay. No sé qué me encontraré. Y no sé qué me encontraré. Y no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. ¿Vale? Vamos. ¿Para arriba? ¿What the fuck? No. No. Y no. O sea, vuelve. ¿Este será para acá? No. No. Y este. Vale. No, chicos, que ya me he perdido. ¿Me he perdido o no? No. Por aquí creo que estaba. Aquí en el medio. Más para abajo. Vale. Hemos conseguido solventar el problema. Wow. ¿En serio? El Pokémon de las sombras no está aquí. Me ha abandonado y ha desaparecido. Parecía que seguía bajando. ¿Se habrá quedado satisfecho solo con entrometres en mi plan? Por cierto, ¿sabes lo que son los genes? Sí, sé lo que son los genes. Si dices la verdad, me acabas de impresionar. Los genes pueden considerarse los planos de toda forma de vida. Eso también incluye a los humanos y a los Pokémon. Los genes se encuentran en una secuencia de ADN. Esta se forma con dos cadenas a características complementarias. De forma de una espiral. Si una de ellas se rompiera, la otra podría replicarla. Ninguna de las dos puede existir sin una cadena complementaria. ¿Entiendes lo que quiero y donde quiero parar con todo esto? Este mundo es muy especial. El tiempo no fluye. El espacio no es estable. Así que solo vive ese Pokémon de las sombras. Este mundo es lo contrario nuestro. Aquel que deseo cambiar. Es como las dos cadenas en forma de una secuencia de ADN. Ambos mundos deben hallarse en equilibrio para seguir existiendo. Sin el uno, el otro no puede existir. El Pokémon de las sombras debe de jugar algún papel en este equilibrio. Por eso se habrá entrometido y me habrá traído hasta aquí. El Pokémon de las sombras debe haber creado este extraño mundo. Le han debido de molestar. Me intento de cambiar nuestro mundo y lo he impedido. Pero todo eso es irrelevante. Lo que importa es vencer a ese Pokémon y hacer que este mundo desaparezca. No permitiré que vuelva a entrometerse en mis planes. Cuando haya desaparecido, ninguno de los dos mundos podrá volver a su estado original. ¿Vale? Amigo. Los que están desaparecen, como este. Y los que no están, aparecen. Ok. Como este. Ahí estamos. Bien, ¿y esto baja más? ¡Más para abajo! Digo yo que veré... No. Que veré a Giratina antes de que me hagan luchar contra él, ¿no? Para ser un guardado porque lo quiero capturar. Y no solo lo quiero capturar. Quiero intentar que aparezca Shiny. Shiny. Aquí está el otro. ¿Me dices algo o no? Vale, ha bajado. Fuerza. Ha dado un búculo. Vale. Veo Surf por aquí. Lo de Surf con esto. Digo Surf, lo de empujar a la roca. Yo es que sigo sin verlo. Vale. Vale. Pues no lo sé. No sé ya qué hacer. Por aquí. Nada. Aquí está. Este lugar parece un rompecabezas gigantesco. Tal vez Giratina quiere poner a prueba a aquellos que lo visiten. Parece que no podemos continuar a menos que resolvamos el rompecabezas. Había algunas rocas que podían moverse. Hay varios hoyos raros en el suelo. Los Pokémon de los lagos parecen ansiosos por mostrarnos algo. Ok. Vale. Creo que lo he hecho mal. Si subo y bajo. No reaparece la roca. El espacio en el que encajaría una roca. Vale. ¿Y cómo rehago? Ah, es esta la roca, ¿no? Esta para abajo. Que parece que yo medio tonto también. Esta para abajo. Perfecto. Ya he liado. Wow. Ok. Que empuje esta roca. Para allí. Hecho. Vale. No, no quiero subir. Y me obliga a subir. Y ahora... Wow. Wow. Hostia Giratina. Madre mía. El puzzle... De los Cuyons, ¿eh? A la vez que sí para abajo, ¿no? ¡No! Bajamos. ¡Vale! Madre del amor hermoso, chaval. Estoy perdidísimo. ¡Vale! Vale, por ahí no puedo. Vale. Queridos amigos, estamos más perdidos que marco el día del puto padre. Vamos a ver dónde se va por aquí. Si se va a algún lado, que creo que no. Sí, me va a tener que tocar subir todo. Y una vez subido, ver cómo volvemos a bajar. No veo otra solución. Vamos. Ahí estamos. Vale, subimos. Por aquí. Ahí, cómo me la he jugado. ¡Vámonos! ¿Para abajo? Bien. A ver. Surf. Yo creo que por aquí no es... ¡Oh, my God! Creo que no tengo cascada. Bueno, igual caemos, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Jejeje! ¡Hala! Por aquí. Siguiente espíritu. Que coja la roca y la tire. Ok. Hecho. Ya hemos tirado las tres piedras. Ahora, en teoría, puedo cruzar por aquí, por aquí y por aquí. Bajamos. Por aquí. Cojo esta roca. Así, 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 así. Y aquí, para acá. ¡Piii! Y se fue. Vale. Esta roca, allí. Venga, pin, 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 pin. Y aquí. ¡Piii! Y se fue también. El otro, subo esta, la por acá. Ahí está. Muy bien. Subo, pin, por aquí. Y... ¡Hala! ¡Piu! ¡Piu! Vale. ¿Y ahora qué? ¿He resuelto el puzzle? ¿O no? No. Vamos a hablar con Cintia. ¡No! ¿Te ha visto algo? Supongo que los Pokémon de los lagos habrán ido a casa. Entiendo que puedan meterse en el equilibrio frente a Parque y a Diaglia. Significa eso, que no pueden hacer lo mismo con Giratina. ¡Uy! No es momento de ponerse... ¡Ole! Vale, ha aparecido camino nuevo. ¡Vamos! ¡Tira para adelante! ¡Vamos! Ahí está Helio. Ya está. Giratina está ahí delante. Ok. Voy a guardar aquí. Robito no. Voy a guardar aquí. Ahí está. Para... Por si acaso. Pues no sé si tengo que luchar contra Helio. O directamente contra Falchia. No digo contra Geratina. ¡Cintia! Así que ya... Ya estabas aquí. ¿Por qué deseas cambiar el mundo? Si tanto odias nuestro mundo, deberías irte solo a algún sitio. Búscate un lugar donde vivir sin tener... Que ver a más gente. ¿Por qué esconderme del mundo y esperar calladito? Libraré el mundo de ese tan impreciso e incompleto que llaman espíritu. Al liberarnos de él, nuestro mundo podrá ser perfecto. ¡Esa es mi justicia! ¡Nadie podrá entrometerse! No pienso perder. No contra ese Pokémon de las sombras. No en un mundo sin valor. Combate contra Helio. Perfecto. Ok. ¡Houndo! Vamos a cambiar. Cambiamos por Dillon. No va a llamar nada más en nada. ¡Terremoto! Se ha encargado Dillon, tío. Triataque. ¿Volduk? Surf. ¿Me lo va a reventar a todos o qué pasa? Golpe bajo. Ataque con prioridad y fallo. A no le afecta. Vale, cojonudo. Anubis. No vas a poder hacer nada. Esfera Ural. Lanzayama. Si me mata... Viking. Me vas a morir. Rayo. Nada. Nada, nada, nada. Muerte. Golpe roca. Nada. Muerte total. Ni me dejan ahí arriba, ¿sabes? No te lo crees. Ni tú. Volverá a cargar que te ha sido... Por no tener... A Dillon el primero. Mover. Y lanzarle un terremoto. Venga. Vamos allá. Es que pasa de ser todo esto, ¿eh? Pasa de ser todo esto. Y todo es por el puto nivel, tío. Terremoto. Fuego Fatuo. Me quema. Terremoto. Otro terremoto. Retírate. Yerados. Volador. Tu puta madre. Vale. Pokémon. Viking. Rayo. Terremoto. Por la parte metálica debería aguantar. ¿Qué nivel tiene? 46. Igual lo aguanto. Igual lo aguanto. Igual lo aguanto. Igual lo aguanto. Igual lo agu... de puta. Rechazul. Puya no se iba. Me los va a matar a todos con su... puto terremoto, tío. Cago en San Dios, tío. Cago en San... puto Dios. Dilo. Garra Dragón. Colmillo Hielo. Está hecho pa' joderme. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Encima, golpe crítico, tío. Vete a cagar. Vete, coño, a cagar. Nada, nada. Que no me mato. Que no le puto mato. Federal. Gold. Su puta madre, tío. Encima, no puedo traer a mi equipo completo... porque necesito fuerza, perrocas, zurz y su puta madre. ¿Cuánto tiempo llevamos? Diecinueve. Darme unos segundos... que voy a entrenar. Así que, hasta ahora. Vale, ya estamos aquí de vuelta. Ya tengo los Pokémon un poco mejor entrenados, a los que he podido traer. A todos al nivel cuarenta y seis. Bueno, menos a Nubis, que está el cuarenta y cinco. Así que, vamos. Ahora sí debería poder con él. Cuarenta y seis. Terremoto. Pulso sombrío. Debería aguantarlo. Sin ningún tipo de problemas. Lo he aguantado. Ahora sí, el terremoto debería matarlo de un golpe. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. De un golpe. ¡No se puede! ¡Perfecto! ¡Coño! Aquí lo sube de nivel. ¡Weabali! ¡Weabali! No contaba con ese hijo de puta. Flecha azul es el único que puede hacerle algo. Sin morir en el intento. Está cuarenta y ocho. Puya nociva. Vamos, sorpresa, bueno. No me quita casi nada, pero me retrocede. Puya nociva. Puño hielo me mata. Puño hielo me mata. Seis, siete, ocho, dos niveles. Puya nociva. Vamos allá. Bien. Hijo de puta. Envenenate. No se envenena. Puya nociva. No puedo hacer otra cosa. Retírate. Bien. No está mal. Crobat. Ok. Vamos. No muy efectivo. Tampoco le enveneno. Golpe bajo para tener prioridad en el ataque. Vamos. Tajo aéreo. Muero porque tengo muy poca vida ya. Sí. Bueno. Ahora puedo lanzar a Viking. Y con rayos reventar a este. No, rayos confuso. No. ¿Cómo puede ser ese croco más rápido que yo? No me jodas. No te hieras. Por favor, no te hieras. Hijo de puta. Hijo de mil putas. Tajo aéreo. No me hace nada. Tajo aéreo. Vamos. Desconfúndete. Retrocedió. Hijo de puta. Tajo aéreo no. No es muy eficaz. Está confuso. Dale. Bien. Usó rayos. El problema es que ahora va a salir Yarados con su terremoto y con que falle. Por estar confuso, muere. Muere Viking. Vamos. Yarados. Cambiar. No. Me la juego, tío. Me la juego. Me la juego. Baja el ataque. Bueno, yo golpeo por la parte especial. Rayo. Tengo que ser más rápido que él. No soy más rápido que él. Ni de coña. Yarados. Terremoto, tío. Hijo de mil putas, tío. Hijo de mil putas. El puto Yarados de mierda. No me revienta. Putos Yarados de mierda, tío. ¿Ahora qué hago contra ese? Danubis es el único que puede hacer algo. Pero es que va a lanzar terremoto y me va a reventar. Esfera Ural. A ver si así... Con suerte... Por lo menos Anubis es rápido, tío. Vamos, mátalo, mátalo, mátalo. Terremoto, tío. Puto terremoto de mierda. Un PS. Psíquico. A ver si hace algo. Nada. No le quita nada. No le quita nada. Dillon. Es que no. Garra Dragón. Pero es que... Bueno, soy más rápido. Qué milagro. Pero es que queda el Weavail. Y no le mato, tío. Y no le mato. Fallo. Fallo. El gilipollón fallo. ¡Restaurar todo! ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Restaurar todo. Falla el ataque. Y restaurar todo, tío. Vamos. Por favor, un crítico. Terremoto. Mira, me están dando unas ganas de dar una patada a la mesa. Y que salga todo volando a tomar por culo. Porque esta mala suerte... Y me mata un terremoto, tío. Si sois de tipo tierra. ¿Y vosotros qué coño vais a hacer? Confusión, a ver si te confundes. Terremoto. Nada. Nada. ¿Qué coño vas a hacer? Hijo de puta, tío. Hijo de mil... ¡Putas! Nada. Nada. Tío. Cago en Dios. Me cago en la hostia. Puta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los subo todos a nivel 50? Me cago en la puta madre. Vale, chicos. Último intento. Ya... Si esta vez no le derroto. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Los he entrenado... Hasta que me he aburrido. Porque es que ya estaba hasta... Hasta la polla. Y sí. ¡Dilon! ¡Dilon ha evolucionado a Garchomp! ¡A Garchomp! O Garchomp. No sé. Tiene que ser la puta clave. Tiene los mismos putos ataques. Pero ahora es más rápido. Más rápido que este tío. Ya me he librado del fuego fatuo. Y ahora... De un golpe... ¡Muere! ¡Fijo! ¡Fijo de un golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De un golpe muere! ¡Hijo de... ¡Perra! ¡Weabayala! ¡Weabayala! ¡Flecha azul! Nivel 50 también. ¡Vamos allá! ¡Weabayala! ¡Puya nociva! ¡Sorpresa! Siempre me lanza el puto sorpresa. Los cojones. ¡Weabayala! ¡Puño hielo! ¡Vamos! ¡Aguántalo! ¡Flecha azul! ¡Aguanta! ¡Flecha azul! ¡Aguanta flecha azul! ¡Puya nociva! ¡Y más de la mitad! ¡Fijo! No sé si lo mato. Pero más de la mitad. ¡Fijo! ¡Y el enveneno! ¡Hijo de puta! Se come la valla. ¡Me la pela! ¡Me la pela la valla de los cojones! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Ahora! ¡Sustituto! ¡Nada! Los hoyos serían que Frecha azul tiene que ser mucho más rápido. Mucho más rápido. Para lanzar el sustituto antes de que le pegue. Anubis es el más rápido que tengo. Datos. Velocidad 108. Datos. 108. Sí. Anubis es el más rápido que tengo. Vamos allá. ¡Veneno! Pulso dragón. Anubis ha aprendido pulso dragón. Y esfero Ural. ¡No! ¡Soy más lento! ¡Ese huevuel es un puto rayo! Pero bueno, he aguantado el puño hielo. ¡Perfecto! Esfero Ural. ¡Para su casa! ¡Para su casa! Si no le mato yo, le mata el veneno. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora coño sí! ¡Joder puta! ¡Bien! ¡Guerados! ¡Tomeo Pokémon! ¡Guerados! ¡Viking! ¡Viking está también a nivel 50! ¡Tengo que ser más rápido! ¡Lanza el puto rayo y aguanta el terremoto! ¡Sigue siendo más rápido que yo! ¡Este viking es una mierda más lenta que he visto en mi puta vida! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta una mierda del terremoto el puto viking de mierda, tío! ¡Y la parte de acero qué! ¡Y la parte de acero qué! ¡Coño de la madre! ¡Anubis! ¡Pulso Dragón! ¡Me llaman por teléfono! ¡Que le den al teléfono! ¡Vamos! ¡Terremoto! ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¡No sé ni qué ha pasado! ¡Me doy la vuelta! ¡Y tengo un Anubis muerto! ¡Dilon! ¡No sé qué coño vas a hacer! ¡Pero salgo por lo que más quieras! ¡Triturar! ¡Yo qué sé! ¡Retrocédele! ¡Bien! ¡Colmillo y hielo, tío! ¡No lo aguanto! ¡Todo hasta los cojones ya! ¡Triturar otra vez! ¡Vamos! ¡Y creo que le queda Weabile! ¡No, Weabile lo maté! ¡¿Quién queda?! ¡No, no cambio! ¡Y le quedan tres Pokémon todavía! ¡No, le quedan dos! ¡Este y otro! ¡Garra Dragón! ¡Vamos, Garchop! ¡Vamos, puto Garchop! ¡De mierda, tío! ¡No, tío! ¡No me dejes así! ¡Pico taladro! ¡Uf! ¡Garra Dragón! ¡Te curas! ¡Me la pela! ¡Te bajo así! ¡Y ahora te vuelvo esto! ¡Pues estoy más rápido que tú! ¡Perfecto! ¡El último! ¡Crobat! ¡Cambio al Pokémon! ¡Criquetum! ¡Vito, ¿qué haces? ¡Cállate! ¡Bolsa! ¡Curación! ¡Es que no me queda otra, tío! ¡No tengo! ¡Máximo revivir! ¡Perfecto! ¡A Viking! ¡Cambiamos a Golduck! ¡Y por si acaso! ¡Curación! ¡Restaurar todo! ¡Eh! ¡Dilón! ¡Venera! ¡Encima! ¡Te confundo! ¡Vamos! ¡Viking! ¡Rayo! ¡Fuuh! ¡Chaval! ¡Y todo es culpa de que tengo que llevar dos mierdas de Pokémon y me quedo a los que le hacen puto daño, tío! ¡Cago en la hostia, tío! ¡No creo que puede perder ni capturar ese Pokémon! ¡Ese extraña mundo no es sino ese mismo Pokémon! ¡Si lo ves, si solo capturas este mundo desaparecerá! ¡De acuerdo! ¡Halo que te dé la gana! ¡En vez de arreglar el mundo, vas a destruirlo por mí! ¡Halo! ¡Recoge el testigo de mi obra! ¡Y se va! ¡No creas son mentiras! ¡Es posible que un Pokémon pueda hacer que el mundo desaparezca! ¡El mundo ha esperado tu nacimiento y no solo el tuyo! ¡También el de los Pokémon que te acompaña y la gente que te rodea! Todos los mundos y las personas nacieron para desempeñar un papel fundamental en el mundo Estoy convencida de ello Giratina no dejará de existir No dejará de existir Este mundo distorsionado no desaparecerá Ni tampoco el nuestro ¡Vamos con Giratina! ¡Uy! Debería ser algo con tus... Vale ¿Me han curado? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡No me hagas luchar! ¡Quiero guardar! Porque los dos mundos están en peligro Va a funcionar el mundo de distorsión Y nuestro mundo con la columna lanza Por eso están distorsionados ambos mundos Pero no hay nada que temer Ves a Giratina y muéstrale el fuerte vínculo que te une a tus Pokémon O puedes demostrarle cuánto deseas que se una a ti Si hubo cualquiera de las dos cosas, Giratina lo comprenderá La distorsión de los dos mundos cesará Ok, voy a guardar Aquí ¡Maldita sea! ¡Vámonos! Vale ¡Vámonos! 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 Nos queda guardar justo un paso antes de Giratina Ahí viene Giratina He guardado justo un paso antes Ya habíamos dicho que llevamos 19 minutos Giratina observe en silencio hábito Bien, este es el momento de guardar Vale, os voy a enseñar cómo se consigue un legendario Shiny Lo voy a hacer pocas veces Voy a grabar, o sea, ya me explico Primero, hemos guardado Entramos en el combate Y vemos si sale Shiny o no Vamos a ver Parecía, pero no No es Shiny ¿Por qué? Porque no brilla Entonces, ahora le damos Los botones de arriba Select y Start Y se resetea Y ahora simplemente vamos Cargamos Y le volvemos a dar Así Hasta que aparezca Shiny Y así es como se consigue un Pokémon Shiny Entonces, lo que voy a hacer ahora es Voy a cortar Voy a cortar esta Grabación Voy a empezar otra nueva Para poder hacer Velocidad rápida Y todo eso Para que veáis que funciona de verdad Así que ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!